¿Cuál es su capital? ¿Qué país es? Albania ¿Cuál es su capital? Tirana ¿Qué país es? Andorra ¿Cuál es su capital? Andorra la Bella ¿Qué país es? Armenia ¿Cuál es su capital? Ereban ¿Qué país es? Azerbaiyán ¿Cuál es su capital? Bakú ¿Qué país es? Bélgica ¿Cuál es su capital? Bruselas ¿Qué país es? Bielorrusia ¿Cuál es su capital? Minx ¿Qué país es? Bosnia y Herzegovina ¿Cuál es su capital? Sarajevo ¿Qué país es? Francia ¿Cuál es su capital? París ¿Qué país es? Georgia ¿Cuál es su capital? Tiflis ¿Qué país es? Italia ¿Cuál es su capital? Roma ¿Qué país es? Islandia ¿Cuál es su capital? Reykjavik ¿Qué país es? Kazajistán ¿Cuál es su capital? Astana ¿Qué país es? Kósovo ¿Cuál es su capital? Pristina ¿Qué país es? Liechtenstein ¿Cuál es su capital? Baduz ¿Qué país es? Luxemburgo ¿Cuál es su capital? Luxemburgo ¿Qué país es? Dinamarca ¿Cuál es su capital? Copenhague ¿Qué país es? Irlanda ¿Cuál es su capital? Dublín ¿Qué país es? Macedonia Macedonia del Norte ¿Cuál es su capital? Skopi ¿Qué país es? Moldavia ¿Cuál es su capital? Chisinau Chisinau ¿Qué país es? Mónaco ¿Cuál es su capital? Mónaco Montenegro ¿Cuál es su capital? Mónaco ¿Cuál es su capital? Kogdorica ¿Qué país es? Grecia ¿Cuál es su capital? Atenas ¿Qué país es? España ¿Cuál es su capital? Madrid ¿Qué país es? Austria ¿Cuál es su capital? Viena ¿Qué país es? Portugal ¿Cuál es su capital? Lisboa ¿Qué país es? Finlandia ¿Cuál es su capital? Helsinki ¿Qué país es? Suecia Estocolmo Estocolmo ¿Qué país es? Países Bajos ¿Cuál es su capital? Amsterdam Amsterdam ¿Qué país es? Chipre ¿Cuál es su capital? Nicosia ¿Qué país es? Noruega ¿Cuál es su capital? Oslo ¿Qué país es? Reino Unido ¿Cuál es su capital? Londres Londres ¿Qué país es? Rusia ¿Cuál es su capital? Moscú ¿Qué país es? Eslovaquia ¿Cuál es su capital? Bratislava ¿Qué país es? Eslovenia ¿Cuál es su capital? Ljubljana ¿Qué país es? Estonia ¿Cuál es su capital? Tallinn ¿Qué país es? Hungría ¿Cuál es su capital? Budapest ¿Qué país es? Letonia ¿Cuál es su capital? Riga ¿Qué país es? Lituania ¿Cuál es su capital? Vilna ¿Qué país es? Malta ¿Cuál es su capital? Lituania La Valeta ¿Qué país es? Polonia ¿Cuál es su capital? Varsovia ¿Qué país es? República Checa ¿Cuál es su capital? Praga ¿Qué país es? Bulgaria Sofía ¿Cuál es su capital? Sofía ¿Qué país es? Rumanía ¿Cuál es su capital? Bucarest Bucarest ¿Qué país es? Croacia ¿Cuál es su capital? Zagreb ¿Cuál es su capital? ¿Qué país es? San Marino ¿Cuál es su capital? San Marino ¿Cuál es su capital? San Marino ¿Cuál es su capital? Belgrado ¿Qué país es? Suiza ¿Cuál es su capital? Berna ¿Qué país es? Vaticano ¿Cuál es su capital? Vaticano ¿Qué país es? Turquía ¿Cuál es su capital? Ancara ¿Qué país es? Ucrania ¿Cuál es su capital? Kiev ¿Cuál es su capital? 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 Gracias.